Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del XQ Basura Bueno, antes de empezar quería recalcar que va a salir un mapa de mierda, lo estoy viendo venir Y bueno, quería recalcar básicamente que, bueno, mucha gente está diciendo que si grito mucho, que si no sé qué, que si no sé cuánto Y bueno, básicamente decir que entiendo que hay muchos nuevos suscriptores, pero que esto siempre ha sido así, ¿no? El XQ Basura siempre va a ser así, ha sido así y va a seguir siendo así si me cabreo, que lógicamente voy a gritar, ¿no? Bueno, en otros ejemplos pues puede que me controle un poco más y ese tipo de cosas, pero el XQ Basura siempre va a ser así Bueno, espero que los veteranos del canal, pues bueno, le digan a esta gente que dicen tantas veces lo mismo Pues que respondan un poco lo que hay ya con el XQ Basura, porque empieza a cansar ya contestar tantas tonterías a veces Que resultan ya, no sé, algo normal en el canal Así que bueno, vamos allá con el XQ Utener También quería decir, me quedan 23 bajas sin accesorios y sin ventajas Y que bueno, que básicamente esto no es una carrera para ver en cuántos capítulos me lo saco ni nada por el estilo Es una serie sin más, como puede ser una serie, yo qué sé Puede ser una serie de televisión y este tipo de cosas O sea, no es nada que diga, oh, es una puta carrera, vamos a hacerlo rapidísimo No, por ese mismo motivo pues no me meto en extremo, no, tampoco Porque yo qué sé, no me gusta tampoco el modo Y bueno, vamos allá Este mapa desde luego es el mejor Para esto, o sea, es la mega polla Si mato aquí puedo matar en cualquier lado ya Qué guay ¡Oh! Casi lo mato, pero no Putadón ¡Joder! A veces parece que vaya la línea como las pollas empalmadas No, mi objetivo no va a ser sanguinario, mi objetivo va a ser matar a 23 Vamos allá ¡Pero cómo corre ese, tío! ¡Es el mejor del mundo! Corre mientras disparas, es la mega polla, tío Eso me encantaría hacerlo a mí, tío Mi imaginación, tío Cada vez va más raro el juego, tío Tomar por el culo, coño Inserción táctica Táctica al insertion Sí, la he puesto en un lugar bastante raro, pero Yo soy así No me sé los response Me matan Madre mía ¡Madre mía! Luego dice la gente que no, que es que no estoy demasiado cerca ¡Si queréis me planto en su polla! Alucino, pepinos ¿Dónde coño estará? De un tiro, tío O sea, este arma es más random Lo más random del mundo, tío Que llevo AGR, helicóptero y perros ¡Ojo! Que soy gilipollas, pero retrasado mental, coño A veces hago cosas muy tontas, tío ¡A veces hago cosas muy tontas! ¡Y me mata! ¡Es que es increíble! ¡Los aturdes y corren más! Espérate, que ese va a salir corriendo, pero... ¡Madre mía! ¡No me lo creo ni yo, eso! Putas rachas me he puesto más estúpidas, tío ¡Qué tonto soy a veces! ¡Once bajas, vale! Me quedan 12 El truco es tener fe, decir Lo voy a matar de un tiro Lo voy a matar de un tiro ¡Lo voy a matar de un tiro! ¡No! ¡Me falla la fe, tío! ¡Me falla la fe! ¡Coño! UAV enemigo de mierda ¿Serio? ¿Qué rachas me he puesto? Yo creo que son las rachas más estúpidas que me he puesto jamás Voy a ir por aquí Porque están todos al puto final del mapeado, tío Te mato ¡Me mata otra vez! ¡Me mata otra vez! Es que se la pelan, tío O sea, guau Son... ¿Y por qué pega esos tirones, tío? Ya está, ya está Ya está el mejor del mundo El mejor del mundo El de la pesada con la mira que busca putos blancos ¡Mierda! ¡Mierda! Es el capítulo en el que más me están tocando los cojones Te lo digo en serio, macho ¡Joder! ¡Joder! Todos al otro punto, tío Hay tumbado que está Hay tumbado que está ¡Hay tumbado que está! ¡Digo, se habrá movido la rata de mierda! ¡Toma, flipado! ¡No se puede! ¡No se puede matar! ¡No se puede matar! Todo asistencias de mierda Llevo 18 Me quedan nada ¡Es impresionante, tío! ¡Es impresionante, tío! Mira lo que está ya ahí arriba, tío Es repugnante, coño Mira lo que repugnantes que son, tío Son muy repugnantes ¡SON MUY REPUGNANTES! Todos ahí, tío A la lejanía, tío A la puta lejanía ¡A la puta lejanía! ¡Es el mejor mapa! ¡Conmocionadora! ¡Contacto con enemigo! ¡Baja confirmada! ¡Hemos tomado el... Madre mía, va a recargar esta mierda ¡Qué ganas tengo de poder recargar bien, tío! ¡No se puede! Yo sabía que estaban ahí todos Pero no se puede, tío Dos bajas más ¡Venga, coño! ¡Increíble! Dos bajas más Y me podré poner ventajas ¡Es impresionante! Tengo la clase hasta creada Por si ya agota la faña ¡Inserción táctica! ¡Hostia puta, tío! ¡Hostia puta, tío! ¡A ver! ¡No! ¡Cuando me queda uno, no! ¡Coño! ¡Inserción táctica! ¡UAV aliado en camino! ¡Conmocionadora! Imposible, tío De matar ¡UAV enemigo encima! ¡UAV enemigo! ¡Me toca los cojones! ¡Me toca los cojones! ¡Me toca los cojones! Nada, tío Imposible, eh Tomar por el culo Cambio de clase ¡Ya! Y ya me está disparando a mí, tío Es que es increíble, men Es que me ha matado una rafa Como si fuera miel Se acaba ya el tiempo, tío Se acaba la partida por tiempo Imaginaros los asquerosos Que llegan a ser algunas personas Nah, tío ¡Uf! Bueno, chavales Como decía Esto no es una carrera Y no creo que me lo haga ¡JAMÁS! Con lo cual, nada Hasta la próxima Chao